¡Felicida al Perú! Estás andando muy dentro de mi corazón Contaría todo modernamente cerca de mí Y olvidaré el pasado que nos separó Ay amor mío, regresa pronto a mi lado Estás andando muy dentro de mi corazón Contaría todo modernamente cerca de mí Y olvidaré el pasado que nos separó Ay amor mío, regresa pronto a mi lado Ay, 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 regresa a mi lado Te necesito, bueno Martí, mesa y esposa Merinojo en los Estados Unidos Ahora Rubén Inga Fernando Macurí por Washington, Estados Unidos Dori Zinga, hijos, Juan Carlos Y Erika Taxa por Chupaca ¡Eso! Pequeñas cojitas que hemos vivido juntos Son muchas cositas que compartimos tú y yo No será imposible sacarte de mí Es que las he aprendido dentro de mi corazón Estás andando muy dentro de mi corazón Contaría todo modernamente cerca de mí Y olvidaré el pasado que nos separó Ay amor mío, regresa pronto a mi lado Estás andando muy dentro de mi corazón Contaría todo modernamente cerca de mí Y olvidaré el pasado que nos separó Ay amor mío, regresa pronto a mi lado Ay, ay, ay Saludamos para Luis Catelo Balvin Siempre con Radio Volcán Unita más Selección de mi paso A mover esa cintura Para Luis Talía En los Estados Unidos Para Luis Talía Y juntar Estados Unidos Mueve la cintura Ahora A la distancia A la distancia A la distancia No se dejaron O se quedan al día Y que vuelvas Se vuelve a mí A volver a mí Que te necesito cada día ¿Cómo dice? A la distancia No se dejaron O se quedan al día Y que vuelvas Se vuelve a mí A volver a mí Que te necesito cada día Ay, ay, ay Elizabeth Castañera Y esposo Gerson Maita Nos vamos a Italia Ahí también se baila Guayla Santigo Un saludo tremendo Para toda la gente maravillosa Que está con nosotros Compartiendo